Yo siempre he querido hacer esto, dedicarme al cine, no creo que pueda dedicarme a otra cosa. Estoy muy orgulloso con el trabajo que hicimos en Zipiza P2. Los premios, las nominaciones, es algo que da muchísima ilusión. Mi trabajo básicamente consiste en diseñar una serie de trucos visuales para poder conseguir ese resultado que es lo que quiere el director o el productor. Magia, magia, sí, sí. A veces me sorprendo de decir, madre mía, lo que se puede hacer, ¿no? Para mí la base de cualquier película, siempre lo digo, es el guión. Yo creo que con efecto no se puede arreglar una mala peli. Creo que es una persona con bastante vitalidad y con ganas de hacer cosas. Regresa al futuro me marcó y desde que era pequeño la he visto miles de veces. Y esa fue la que me dijo, creo que tengo que dedicarme a algo parecido a esto. He tocado muchos palos. Yo, de hecho, empecé siendo actor de doblaje. Fui como conduciendo la parte técnica, que es ilusionante para mí, de maravilla, ¿no? Creé Twin Pines e intenté hacer las cosas como creía que se tenía que hacer. Mi empresa es como si fuese un hijo. Mi trabajo tiene sello andaluz. Por una cosa, creo que somos muchos andaluces. Trabajando en el equipo, muchísimos. El mayor hobby es el cine. Ya como espectador, me encanta el cine. Es algo como que se mezcla entre el trabajo, la afición. Es una cosa como un poco extraña, pero bueno. Para mí lo que es más importante es poder tener trabajo. Poder trabajar un año y poder seguir trabajando el año siguiente. Para mí ese es realmente el mejor premio.